Junto al miedo de volverme a enamorar. Bueno, Ana Julia. Espero contar con tu silencio para evitar problemas mayores. No te preocupes. Puedes estar tranquilo. No le voy a decir nada a nadie. Entonces me voy. Te acompaño. ¿Qué te pasa? No sé, me siento un poco raro, mareado. Es el estrés, Juan Miguel, por todos los momentos difíciles que has vivido en estos días. Tal vez sea eso. Juan Miguel, mejor siéntate, ¿sí? Ven, te llevo. Siéntate, siéntate. ¿Qué tienes, Juan Miguel? Me siento bien. ¿Qué te caes? Te voy a dar un poquito de whisky para que perdonemos, ¿sí? No, 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 no. ¿Qué? Te ofrezco. A ver, yo te ofrezco, sí. Te ofrezco, ¿sí? ¿Por qué me siento así? Dios mío, ¿qué es mi clase? No te vas a poder ir así, Juan Miguel, espérate. Tienes razón. Voy a llamar a mi casa, a ver quién me refiero. ¿El teléfono? No sé. Yo marco por ti, sí. Yo necesito comunicar. Juan Miguel, no, no, ya, ya me comuniqué yo. Ya, tranquilo. Ay, Juan Miguel. No sabes cómo he esperado este momento. Ahora sí nadie se va a interponer entre nosotros. Te voy a demostrar. No hay mujer más apasionada que yo. ¿Cómo lo quieres? ¿En calidad de mueble? Deja tus burlas para otro momento. Mejor ayúdame a llevarlo a la recámara. Sí, oye, vas muy deprisa, chiquita. Juan Miguel va a ser un cliente mío. La verdad no creo que como está pueda responder a una mujer tan apasionada como tú. Ese es mi problema. El tuyo es ayudarme. Bueno, pues ya que insistes... Bueno, el galán ya está acostado. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso? Los próximos pasos los vas a dar tú, pero yéndote a mi casa ahorita. Oye, 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 qué pérdida de tiempo. Es mejor que lo dejes tranquilo mientras tú y yo pasamos un rato agradable y a mi sofá de la casa. Ya fuera. Vamos a dormirte de una vez, ¿sí? ¿Piensas que algún santo te va a conceder el milagro? ¿Qué no te das cuenta que está como muerto? Te vas y punto. Yo sé mis cosas. Está bien, amiga, está bien. Te deseo mucha suerte. Oye, si se realiza el milagro, avísame cuál santo fue el que te hizo el milagrito para convertirme en devoto de él, ¿no? Adiós, amor. Adiós. Está muerto, míralo. Adiós. Vas a ser mío, Juan Miguel. Tal y como te lo dije, vas a ser mío. Juan Miguel. Ay, así siempre soñé tenerte entre mis brazos. Que nos amáramos. Que por fin entendieras que a mí ningún hombre se me resiste. Mucho menos tú. Juan Miguel, ¿qué pasa? ¿Miguel? Ay, eso se me pasó, mamá. No hay nadie más que tú. Y enciendes estrellas en mi interior.